Este sábado Donald Trump presentó su propuesta para negociar cómo abrir nuevamente el gobierno. Hola, soy Silvia Salazar de Tono Latino. La propuesta de Donald Trump es que si le dan 5.700 millones de dólares para su muro fronterizo, que ya no es un muro, entonces él protege por tres años a las personas que tienen DACA y TPS. Dejó muy claro que esto no es amnistía y que esto no les ofrece una vía legal a la ciudadanía o la residencia permanente. DACA cubre aproximadamente a 700.000 jóvenes que entraron al país ilegalmente como menores de edad con sus padres. Y TPS cubre más o menos a unas 300.000 personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Trump intentó cancelar DACA en el 2017 y el gobierno de Trump ha ido quitándole TPS, estatus de protección temporal, a las personas de estos países. Entonces, ahora él quiere supuestamente ofrecerles protección de deportación por tres años si recibe los fondos para el muro. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, va a someter esto a voto, pero necesita 60 votos. Lo cual significa que tendría que convencer a varios demócratas para que voten a favor de la medida. Si pasa, tendría que someterse a votación en la Cámara de Representantes y es muy difícil que Nancy Pelosi esté de acuerdo. Visiten mi página web tonolatino.com para suscribirse a mi newsletter que sale todas las mañanas de lunes a viernes, donde les resuma las noticias más importantes del día. Si me quieren ayudar, lo mejor que pueden hacer es compartir mi canal con familia y amigos. Y así tienen otra gente para poder conversar sobre lo que está pasando en el mundo y así todos nos ponemos al día y nos ponemos las pilas para cambiar el país. Síganme en redes, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Suscríbanse a mi canal y prendan la campanita para recibir una alerta cada vez que subo un nuevo video de las noticias. ¡Gracias!